Avanzamos, esto es Traguileros y esto dice... ...por la vida, para encontrar una salida, que me lleve un nuevo amor... ...ni vale recordar tristes momentos, dejarte el pensamiento, remáltrate el corazón... ...no vale andar pensando siempre en ella, porque ella no es más aquella... ...a que tanto amor me dio... ...ni vale dar mal vida a un sentimiento, me voy a correr del tiempo, convierte en un dolor... ...tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar... ...de una buena vez, ni antes ni después, volver a empezar... ...no vale andar tan solo con el tiempo, verme solo y de repente... ...no saber a dónde voy... ...y vale ver el quedar en la madrugada, cuando vuelcas en la cama, extrañando aquel amor... ...no vale andar soñando con sus besos, pensar en su regreso, porque no es la realidad... ...y vale la nostalgia del pasado, cuando vuelcas en la cama, extrañando... ...y la tengo que olvidar... ...tengo que olvidar, tengo que olvidar... ...tengo que olvidar... ...de una buena vez, ni antes ni después, volver a empezar... ...amigos nuestros, esto es una reciente producción de traineros... ...de lo nuevo, nuevo, ¿por qué? ...porque me habrás besado, porque... ...porque me habrás querido, porque... ...porque me has engañado, dime por qué y por qué... ¿Por qué me habrás tomado? ¿Por quién? Que ya parezco un siervo herido ¿Por quién? ¿Por quién por suerte o por desgracia? Ocupa el centro de mi ser ¿Por qué no dices nada cuando ves que yo me estoy equivocando? ¿Por qué no dices nada cuando ves que nos estamos distanciando? Parece que se apartan los caminos que seguimos juntos Quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja Y no te importa, ni te mueve, ni provoca Y a mí tu boca aún le sabe a limón ¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? ¿Por qué no dices nada cuando hacemos el amor algunas noches? ¿Por qué no te molestas en hablarme y preguntarme si estoy bien? Quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja Y no te importa, ni te mueve, ni provoca Y a mí tu boca aún me sabe a limón ¿Por qué me habrás besado por qué? ¿Por qué me habrás querido por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué ¿Por qué me habrás tomado por quién? Que ya parezco un siervo herido por quien Por quien por suerte o por desgracia Ocupa el centro de mi ser